Música Se han llevado muchos homenajes para el rey del pop, la semana pasada U2 en Barcelona. También Madonna le rindió tributo nada menos que en London 02 Arena, con una foto de Michael que se proyectó durante el tema Holiday y luego uno de sus bailarines personificó al artista haciendo el legendario Moonwalk, mientras en Los Parlantes sonaba Wanna Be Starting Something y un viejo clásico del repertorio de Jackson. Música Otros que homenajearon a Michael fueron los de Metallica en su show en Alemania, haciendo una parte de Beat antes de meterse de lleno con su cover de Queen, Stone Cold Crazy. Música 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 Además, según informó el diario Daily News, Ron Artists durante su primer año como Lakers rendirá homenaje al recientemente desaparecido Michael Jackson, utilizando la camiseta número 37 en su nuevo equipo por el número de semanas que Thriller, el disco más exitoso en la historia de la música, lideró las listas de ventas. Música En Chile, la Guardia del Palacio de Gobierno de La Moneda rindió un muy especial homenaje mientras realizaba el tradicional relevo de los policías que custodian la sede del Ejecutivo. La banda de que los acompaña interpretó el tema We Are The World. En México, un canal de televisión convocó a algunos imitadores para un breve segmento en un programa especial desde El Zócalo, a la que solo acudió un puñado de personas, lo cual nos hace recordar que fue en octubre y noviembre de 1993, cuando Michael Jackson se presentó por primera vez en México con cinco conciertos montados en el Estadio Azteca. Música También una empresa de autobuses ofrecerá a partir del 25 de julio el recorrido turístico a través de Gary, Indiana, donde vivió Michael Jackson hasta su adolescencia. La agrupación Vandalos compuso un tema instrumental en el que hacen sonar los éxitos de Michael Jackson al estilo duranguense. Música También coincidiendo con el funeral de Michael Jackson, Universal Music lanza una nueva versión de la canción I Be There, éxito en la década de los 70 en voz de los Jackson 5. La adaptación del tema de 1970 tiene un sonido más acústico y con el crédito de interpretación como Michael Jackson and Jackson 5. También la camiseta souvenir oficial de los cancelados conciertos del cantante, parte de su gira This Is It, se han puesto a la venta a través de su página web. Tres diseños distintos con la imagen del rey del pop, las cuales pueden adquirirse en el website de los organizadores. En China planean construir otro Neverland en una isla cerca de Shanghai, la cual costará 14.5 millones de dólares, incluirá un lago artificial, una sala de cine y un zoológico. Y se exhibirán objetos de Jackson comprados en subastas y por otros canales privados. Si tiene algún comentario o sugerencia, no duden en escribirnos a noticias.com.mx Informó para 1 más 1 Televisión, Cintia Dávalos. ¡Gracias!